Un partido que tuvo un cambio brusco en el final de los minutos, tuvieron la oportunidad y finalmente se terminó con un juego 3. ¿Qué puedes decir? Bueno, creo que tuvimos un comienzo un poco, no sé, estábamos incómodos con la situación que estaba la cancha, muy mojada y aparte con una lluvia muy fuerte. Pero al pasar de los minutos nos fuimos acostumbrando a la cancha, pero en el mejor momento nuestro, cuando íbamos el 2-1, nos hacen dos goles seguidos, que al final eso marca el trámite del partido, al final pudimos marcar dos goles que nos podría dar la opción de empatar, pero ya era muy tarde, quedaban 3 minutos solamente y después empezaban a despejar el balón, que es lo que tenían que hacer. Pero básicamente creo que el tema de la cancha nos complicó mucho, la lluvia, el Antofagasta nos está entrenado en cancha sintética, pero nunca mojada, entonces nos molestó mucho el tema de la cancha. Con respecto a lo que viene, ¿qué se puede esperar de Antofagasta, teniendo un partido frente a Iquique? Tenemos que jugar el miércoles contra Iquique, Copa Chile, lo importante es que jugamos de local y de local estamos haciendo muy buenos partidos, así que hay que esperar que podamos meter en la Copa Chile, seguir avanzando y en lo que es el campeonato regular, todavía tenemos chance de pelear la liguilla, así que no hay que bajar los brazos, hoy por lo menos podríamos llevar un empate, porque no se jugó de mala forma, pero lamentablemente nos hicieron 4 goles, nosotros hicimos 3, que es un buen margen para jugar de visita, pero nos hicieron 4 goles y eso nos deja muy triste por lo que veníamos haciendo en los partidos anteriores. Gracias. Gracias.